¡Suscríbete al canal! No tiene que ver con Roblox, pues que está haciendo la intro dentro de Roblox Pero nada más será como un juego de fondo Pero el día de hoy voy a hacer algo fuera de los videojuegos Voy a explorar con una aplicación que de pronto ya muchos conocerán Y si no, pues se llama Random Nautica Una aplicación que da ubicaciones al azar Y si uno va a esas ubicaciones puede encontrar algo o no O sea, varían las opciones, si se encuentra algo normal, algo paranormal Se puede encontrar de todo o simplemente no se puede encontrar nada Yo no sé con qué me vaya a encontrar en esta aventura Pero espero que esto no termine en fake Porque la verdad es que varias veces da ubicaciones un poco lejanas Así que si quieren ver cómo termina toda esta aventura Y también voy a tener acompañantes Quédense hasta el final del video porque comenzamos Ahí nos generó una ubicación Vamos a darle a comenzar viaje Bueno amigos, ya vamos de salida El cielo está nublado Va a llover Bueno amigos, ya nos estamos dirigiendo Trataré que no me vea el reflejo Ahí ya nos marcó la ruta Vamos a ver qué nos encontramos Amigos, vamos en camino Al fondo se escucha una canción Por favor, copyright Amigos, estamos un poco perdidos Pero ahí vamos chicos Sé que mi voz se escucha distorsionada Pero ahí estamos Vamos tratando de encontrar el lugar Nos perdimos un poquito Pero ya nos ubicamos Miren chicos, un accidente Aquí el bus chocó contra el... Contra el auto No mentiras, no chocó Era un chiste Estamos aún continuando nuestra ruta Vamos a ver si logramos llegar Vamos por una calle Chicos no sé si ve Pero bueno Ahí estamos tomando una ruta más Más corta Como dijo un diablo que está por ahí cerca Esperemos Esperemos llegar y encontrarlo interesante Y continuamos con la aventura Bueno amigos No sé si me ahí vos lo escuché Estoy hablando demasiado fuerte Pero ya vamos demasiado cerca La verdad que miren No sé si se alcance a notar Ahí es nuestro punto Y vamos a ir hasta allá Pero vamos a tomar un pequeño atajo Amigos, estamos demasiado cerca Bueno amigos Estamos por la que sería La calle Amigos Estábamos caminando Y vean lo que nos encontramos No sé si esto tenga algún problema Pero es una paloma muerta Será que esto es una señal De que encontraremos algo siniestro Amigos Volví a grabar Porque creo que estamos un poco perdidos Estamos en esta zona de campo Por decirlo así Nos estamos dirigiendo Es a una carretera No quiero enfocar hacia adelante Porque hay una bruja enfrente Pero Miren como está el barrio En donde estamos La verdad me da un poco de escalofríos aquí Pero bueno Vamos a continuar Bueno amigos Estamos en una zona militar Llegamos a una carretera Miren Ahí es como un lugar de armas Vamos a ver Si podemos llegar a la ubicación Miren Un parque ¿Saben qué significa eso? Listo Sigamos Amigos Finalmente Llegamos Llegamos a esta zona Parece una casa abandonada No sé No sé qué es lo que Miren No sé Qué lugar sea este Miren chicos Estamos aquí Voy a A tratar de Probar hacia adentro Hay un perro ahí Chicos La verdad no sé Si viva alguien Bueno amigos Ahorita fui a preguntar Sobre la casa Que les acabo de mostrar Y me dijeron Que ahí vive alguien Pero que la estaban remodelando Así que Generamos Generamos Nuevo punto Ahí está Estamos viendo Porque creo que Google Maps Nos está mandando Donde no es Pero ahí está el punto Bueno Emprendemos Una nueva misión Una nueva aventura Como les dije Ahorita les pregunté A un señor Pero La casa Estaba en remodelación Yo más o menos Les mostré por dentro Que se veía Como abandonada Bueno aquí vamos Vamos caminando Estoy filmando Para que el video No me quede corto Vamos a ver Que podemos encontrar Amigos Nos devolvimos Porque la ubicación Era devolviéndonos Y estamos a punto De llegar Es por la zona De árboles Que se ve ahí Por más o menos Porque los autos Están pasando Vamos a ver si nos encontramos Algo como las dos casas Abandonadas Que ahorita Encontramos O bueno No eran abandonadas Pero prácticamente Abandonadas Chicos Estamos demasiado cerca Lo siento Porque mi voz Está distorsionando Mucho Pero porque no tengo Audífonos Así que bueno Estamos por aquí Este es el barrio Ahí hay una iglesia Que nos protege Dios y no el diablo Que es mi hermana Amigos Es esa casa Miren les muestro Aquí en la pantalla Ahí hay como una casa Sin ventanas Que es la que está allá Y la ubicación Es la casa que está Al lado Que antes era azul No sé si se alcanza a ver Antes era azul Pero ahora es roja Ahí Pues acabo de ver Personas entradas Entonces creo que vive Una familia Entonces No sé si tenga Algo misterioso Creo que en esta En esta aplicación En esta ubicación No nos encontramos nada La ubicación Es esta casa No sé si en serio Tenga alguna historia Detrás Pero bueno Bueno amigos Creo que eso fue Todo por hoy Porque no No sé si Más ubicaciones No sé si Poner más ubicaciones Bueno Ya nos vamos De vuelta a casa No la verdad Quedé decepcionado Con la segunda ubicación Con la primera Por lo menos En la primera Encontramos Dos Casas Abandonadas Bueno Díganme Si Si veo apoyo Puede De pronto No se sabe Una segunda parte La verdad No sé No sé A ver si podemos Encontrar algo más Y como les dije Incluso Antes de llegar A la ubicación Cerca de la ubicación Que primero Nos generó Había una Paloma Muerta No sé No sé No sé si esto No sé si esto Fue O parte De lo que Quería que Encontrábamos Yo la verdad Yo esperaba Algo más Esperaba algo Más emocionante Pero Quedé satisfecho Con Con Las Casas Abandonadas Estas si me dieron Muchos escalofríos Apenas Grabe hacia adentro Y ver como Esta casa Estaba prácticamente Vacía Y desolada Me dio mucho miedo Pero Lo bueno es que El video Quedó bien Podemos encontrar Dos casas Abandonadas Una casa En la cual Vives Personas Pero no sabemos Que pasa después Porque la ubicación Porque la segunda Ubicación Era una casa En la cual Vivían personas Pero No se sabe Si haya pasado Algo antes Porque en Google Maps Me mostraran La Casa Celeste De pronto Antes haya pasado Algo Y eso era Lo que Randonata Quería que Encontráramos La verdad No se Trataré De investigar Un poquito A fondo Ya saben Segunda Parte Tienen que darle Apoyo Suscríbete Para más videos Así que no se Traten de videojuegos Y siguen Todas mis redes Sociales Dale like Si te gustó Esta aventura Que hice Con Google Maps Si les gustaría Más videos De este tipo Así que Aquí me despido Yo soy Alex Y hasta la próxima No ¡Suscríbete al canal!